En tiempo y forma avanza la rehabilitación del malecón de Ciudad del Carmen, obra en la que el gobierno del estado intervino ante los riesgos y peligros latentes para la ciudadanía al presentar hundimientos y deterioros graves en su tabla estacado y en la que se invierten 13 millones de pesos. El malecón llevamos como un 10-15%, porque el primero el proceso fue sellar todo el tabla estacado, que es lo que estaba creando los problemas de hundimiento. El malecón son 13 millones si mal no recuerdo y el proceso debe ser de tres meses más. El funcionario aclaró que no se trata de mantenimiento, sino de rehabilitación completa ante el deterioro visible de esta infraestructura. Mejorar completamente todo, no es mantenimiento, vamos a levantar, como ya observaron, todos los concretos que ya estaban semi-hundidos, hundidos en algunas partes, vamos a mejorar juegos infantiles, alumbrado, toda la infraestructura del malecón. En Carmen, el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas mantiene en proceso varias obras que son prioritarias para agilizar vialidades y cambiarle el rostro a la ciudad, entre ellas el rescate de su malecón. Imágenes de Brandon Fuentes, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.